Buenos saludos chicos, hoy estamos de nuevo en la plaza, estamos con Tanchito, miren, ayer fue de desmadre aquí, ayer la Tanchito se puso los guantes y les han puesto, ¿cómo estamos Tanchito? Es que me faltó el respeto y a mí no me gusta que me digan cosas, no me gustan, todos les han piunas trompadas, hay personas que se molestan pero le faltan el respeto a uno y uno del señor, hay que darse el lugar pues, es un peunzón. ¿Y cómo hemos estado pues Tanchito, después de lo de ayer? Hay algo nervioso, no me gusta andar peleando. ¿No le gusta andar peleando? No, 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 no me gusta andar peleando, no, 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 es que ahora está prohibido andar peleando y yo no me puse a pensar eso. No, pero mira, yo siento que ya si le faltan el respeto a uno de mujer, uno no se va a dejar, yo para una, yo reaccionar así. Rápido, rápido. Mira, la vez pasada un hombre me dijo a mí que cuánto cobraba, rapidito le puse el teléfono y le dije yo, te voy a grabar para que en la casa te monte riata tu mujer, le dije. Vaya, ve, que uno le da cola a la que le dieron así, por el cola, esa es una trompada ahí. No, pero estuvo buena, estuvo buena porque usted se dio a respetar en ese momento. Sí, sí, en ese momento, no, que no me gusta. Bueno, pero cuénteme Tanchito, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido con la cuestión de tratamiento? Y era, estoy tomando Anaprim, que le dicen para la presión, entonces no me operan porque me la hayan bien alta y entonces en hospital están jugando conmigo a ver qué puchica. Verito me dio la sangre, ahí la sangre, ya está como tres meses de tener ahí la sangre y no me operan porque la presión bien alta, el dolor de cabeza, pero no se me quita por la presión bien alta. Si yo aquí vengo a distraerme un rato porque si no en la casa me voy a morir, padezco de la presión y de los nervios, entonces yo por aquí hay tranquilidad, miren, aquí me regalan cabecito, me regalan comidita y paso a gusto aquí mi rato. Yo le dije a mi hijo, miren papá, le digo yo, a mí me gusta ir al parque, si ahí se siente bien, me dijo mi hijo, váyase, me dijo, yo me siento bien aquí, yo me siento, no sé. Pero yo le he visto un gran cambio, Tanchito, porque yo la miraba siempre en el combo Cucatleco y hoy la veo aquí o si no está sentadita, la veo como triste. Ah, no, pues sí, a veces las preocupaciones, ¿verdad? Uno se, y enfermita uno, no, no, me pongo a pensar, mire, paso hasta las cinco de la mañana sin dormir, se me quita el sueño. Yo vivo a la par de un chupadero allí y me dice, los bolos, Tanchito me dice, y no le ofendemos nosotros, no, ahí estén porque yo no duermo en la noche, ahí estén, le digo yo, ahí estén fregando, papá, porque no duermo en la noche, no se preocupen, le digo. Mira, tengo varios meses de no dormir en la noche, dos ratitos, y aquí me siento a gusto, mi rato, ya que vine aquí, yo me siento feliz que ya vine al parque, mire, tonteras. No me gusta estar encerrada. ¿Cómo son las cosas? Ajá, no me gusta estar encerrada, a mí no me gusta encerrar, imagina que me encerraran mis hijos, yo me muero de un, de encerrada, me voy a morir, porque a mí me gusta la libertad, pero menos bailar, ¿verdad? Pero menos andar haciendo cosas fuera del orden, ¿no? No le digo allá, al tiempo, y me tenía un muchacho aquí que me, me lo metieron preso, a ese sí lo quería, pero mandar uno de loco, no. Mejor en vez cuando lo tengo, le digo, ah, présteme una cosa, si importa, le digo, mis amigas ya me dan para irme. O me regalan aquí, gracias a Dios, vienen secretores de los Estados Unidos, vienen personas, los traen ropitas, blusitas, ropa interior, yo les agradezco a las personas que vienen para nosotros aquí, van a dejar las cositas. Vienen regalos para nosotros de allá, y gracias a ustedes también, que están en el cuidado de nosotros, a regalarles cualquier cosita, lo regalan aquí. Me gusta estar aquí, pues. Ayer estábamos chistando. Ayer estábamos chistando. Porque este, Tanchito es de las mujeres que le gustan los hombres masivos, dice. No, viejito. No, viejito, no me gusta. No, viejito, no me gusta a mí. No, no me gusta. Sí, a mí me gusta. ¿De cuántos años? De 50 a 43 años. Yo el muchacho que tenía, tenía 43 años. Pero ya, bueno, enfermitas, ya he evitado un poco. He evitado bastante. Pero de hombres de 60 ya no le gustan. No, no me gustan. ¿Por qué no le gustan tanto? No, no me gustan. Viajo yo y viajo el hombre, no me gustan. Aguada yo y aguada el hombre, no es como tocar algo bueno, pues. Algo bueno, ¿verdad? Tocar algo bueno, pero aguada yo y aguada el hombre. Vamos a ir a la tina los dos. Dios guarde. No, le digo yo. Sí, yo como una vecina chista porque le digo, no, ni a Pari, le digo yo. No, yo me gusta lo bueno. Siempre ha sido yo, no. Porque imagínense ya, señora, me mandan música. Así en actos que me mandan, me mandan música, pues. Y yo ya estoy señora y me mandan música en el WhatsApp y me mandan música. Y digo yo, vaya, le digo yo. ¿Por qué no me la vayas a poner, Tanchito? No, no, no. Porque me va a caer todo. No, no, no. Me mandan música en el WhatsApp, dice. Y digo yo, le digo yo, pero miren, yo ya estoy señora. ¿Le salen los enamorados? Le salen, pero yo no, ya enferma. Uno no le, miren, hay días que me miran pagadita. Yo, porque a veces uno está enfermito y no duermo en la noche, a veces vengo sin dormir y así. A veces almorzar aquí vengo, que me regalan las personas muertas, me regalan cafecito con pan. Yo me vengo sin comer de allá. Y aquí me siento la felicidad. Amor, que usted se siente feliz. Ay, yo aquí me siento feliz. Si mis hijos me encerraran, me voy a morir. Si mis hijos me llegaran a encerrar. No, allí me dice mi hijo. No, mamita, váyase. Me dice, ¿usted se siente bien en el parque? Va y dice, mamá, no andes peleando, mamá. Esa que no han visto el video. No, pero está bien, está bien. Que uno tiene que defenderse. Uno no tiene que dejarse. No, no, no. Porque de estas personas que aquí que llegan, vienen bolos. Vienen bolos, sí. Personas que están drogados, cosas así. Entonces. Pero hay personas que no les gusta que uno saque los bolos. Pero imagínense, unas que quieren. A mí no me gusta que un bolo esté a la parmilla. Que diondo, a mí me da. Yo soy viejita, pero. Mira, a mí me gustan garritas, pero me gusta mantenerlas limpitas. Me gusta andar bien aseadito. A mí me gusta. Todos los días. Que da garritas, pero ahí voy. Pero bien bañadito. Sí, bien bañadito, bien aseado. Bien limpita, ¿verdad? Sí, bien limpita. No, es que mire, este, Tanchito, uno puede ser pobre. Pobre uno. Pero media vez uno ande bien aseado. Aseado. Sí. Si no tienes la opción, pues hay limones. Hay limones. Que un limón te puede durar para cuatro veces. Para cuatro veces. No, yo me fijo que hay personas aquí que como apestan. Y no le digo yo que se iban a echar limón o algo. Pero apestan. Yo me quito. Yo me quito de allí porque no aguanto el tubo así. Sí, hay muchas personas que huelen peor. Es que hay perjume barato, pero yo ahí tengo mis perjumes baratos que me regalan. O vienen personas de los Estados Unidos, nos traen perfumes, bendiciones. Esa señora que me trajo las blusas, ropa interior, estuvo bien bonito, madre. Lo que me trajo, me gustó todo lo que me trajo. Esa persona especial. Siempre hay gente. Siempre hay gente especial que le trae cositas, blusitas bien finas que me traen de los Estados Unidos. Imaginen esas personas, solo los miran bailando aquí y los traen cositas bonitas. Cosas bonitas. Yo les agradezco a las personas, vaya, vienen personas, turistas, ya vienen, vaya, les regalan. Yo saco a los turistas a bailar, me regalan mis cinco dólares, me regalan mis diez dólares. Vaya, digo yo, imaginen. Y me gusta sacar a los turistas a bailar. Me regalan mis visitas a los turistas. Bendiciones a las personas que vienen aquí al parque y les regalan dinerito. Los compran agüita, los compran jugo. Bendiciones a todas las personas. Sí, espérenme. Bueno, entonces, Tanchito, hoy vamos a lo que vamos. A lo que vamos. Tanchito, le digo yo, Tanchito, le voy a hacer un video. ¿Y de qué? Me dice bien, hombre, mi vida. De la gran penqueada que le dio al polo. Y él le dio. No, Tanchito, miren. Yo he venido hoy, como le digo yo, Tanchito, vámonos. Le quiero hacer un video. Que esto es gracias al padrino de mi canal. Sí. Que es Rocky. Él es el que le ha mandado una bendición. Ay, gracias, Tanchito. Espérenme, ya se le entrego. Ya volvemos, chicos. Bueno, volvimos, va. Sí. Como le digo, Tanchito, esta es una bendición. Y gracias a usted, Chelita, también. Esta es una bendición. Gracias a Rocky. Que él es el padrino de mi canal. De su canal. Así que él está apoyando también a personas como ustedes. Así que yo le hago la entrega de 15 dólares. Y gracias, don Rocky, por esta bendición. Que Diosito me lo bendiga siempre. Que me lo cuide por esta bendición que me ha mandado. Bendiciones. Y gracias a usted, Chelita, también. Que por ustedes conseguimos también. Gracias. Y gracias a usted, le agradezco mucho. Y a don Rocky también. Bendiciones. Ya llevo para comer. Ya ya está contenta. Sí, gracias. Bueno, este me alegra, Tanchito. Y como le digo, para mí, está bueno que le hagas un pausa. Ay, sí. Para que aprenda a respetar. Sí, a mí me gusta. No me gusta. No, Chelita, a mí no me gusta andarte loca aquí. A mí me gusta bailar. Yo, como le digo, a mí me hace daño tener mal. No puedo tener relaciones. Me gusta venir a fregar. A bailar. Ya que ha venido aquí, ya me siento feliz. Que ya vine al parque todos los días. O ya ya todos los días. Pero imagínense, aquí lo dan para el pasaje también. Y para comiditas. Bendiciones, Don Rocky. Muchos abrazos. Bueno, entonces hemos llegado al final de este video, Tanchito. Y de verdad, este, siga luchando. Y si usted se siente bien aquí, pues aquí siga. Sí, gracias, Chelita. Ay, bendición. Bye, bye. Bendiciones, Don Rocky. Así que nos vemos en un próximo video. Gracias. Porque tenemos que ir a bailar. De nada más.